En el Feng Shui, el pasillo es considerado una zona importante de la casa, ya que actúa como conexión entre diferentes espacios e influye en el movimiento de la energía dentro del hogar. Mantener el pasillo limpio y ordenado es fundamental para promover el flujo de energía positiva. Hola chicos y bienvenidos al canal. Yo soy Wendy y como leyeron en el título, hoy les propongo una limpieza en el pasillo de mi casa que ya no podía posponer. Y chicos, apoyándome en el Feng Shui, les mostraré mi paso a paso de cómo hago esta limpieza, incluso el interior de los zapateros y por último limpiaré mi piso de mármol, dejándolo encerado, brillante y preparado para esta temporada. Empezaré vaciando primero un zapatero y luego el otro. Al sacar todos los zapatos del zapatero, aprovecharé para comprobar si hay algún zapato dañado o que ya no esté usando. ¡Suscríbete al canal! Usaré la aspiradora para quitar el polvo y la suciedad del interior del zapatero, no olvidando limpiar los rincones y lugares menos accesibles. Música 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 El paño que estoy usando para limpiar lo humedecí y le rocié un poco de este spray que me gusta mucho. Música En el espejo repaso como siempre con este spray. Música Música Repondré los zapatos que usaré para esta temporada y la de invierno. Música 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 Pasemos a la limpieza de las paredes y la lámpara. Música Para ello necesitaré el smiffer y para la lámpara un paño limpio humedecido solo con agua. Música 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 y ordenadas. Utiliza colores y tonos claros que evoquen serenidad y añade elementos naturales como plantas verdes que representan crecimiento y vitalidad. Los espejos colocados estratégicamente pueden amplificar la luz y la energía, pero evita que reflejen la puerta de entrada. Por último, asegúrate de que las puertas se puedan abrir fácilmente y de que no haya obstáculos que puedan limitar el movimiento, al favorecer una entrada fluida de energías positivas. Abro las ventanas y voy directo al grano. Después de quitar el polvo y aspirar bien el suelo, voy a desinfectar vertiendo una tapita de mastro lindo para el mármol en el agua. Lo hago mojando bien el suelo, enjuagando, escurriendo la fregona y secando dos o tres veces. No lo dejo secar solo, lo seco con la fregona bien escurrida. Esto asegura que la suciedad se elimine por completo. Mientras se seca por completo, preparo la cera. Mojo bien el trapo, entre paréntesis, que esté bien limpio y poned cera abundante. y y y y y si te gustó este vídeo déjamelo saber en los comentarios y sigue viendo otros que te dejo en la descripción gracias también a los nuevos suscriptores y por hoy los saludo y espero verlos en los próximos blogs de wendy chao hola chicos cómo están yo soy wendy y hoy quiero que me acompañes en mi cambio de ropas para esta temporada descubrirás cómo transformé una tarea que en mi opinión puede parecer monótona y pesada en una oportunidad creativa tengo que decirles que este cambio de vestuario es algo nuevo para mí nuevo desde hace 12 años ya que en mi país de origen al ser un país caribeño no hay necesidad de hacer una tarea como esta para los nuevos soy de cuba y si te soy sincera sé desde que llegué que me gusta mucho el otoño y el invierno también pero no me gusta hacer lo que me estarás viendo hacer el cambio de ropas y ¡Gracias! 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 ¡Alexa! ¡Metti un poco de música! Esta vez lo haré un poco diferente. Antes, pasé como una hora y media a ver videos de otras chicas para motivarme a hacer este trabajo. Parece que funcionaron, porque ahora estoy aquí. Decidí hacer algo muy diferente a lo habitual. No solo por el video, sino también para hacer de esto algo menos tedioso y divertido. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo de mi dormitorio mi vestidor privado. Haré como si estuviera en la tienda. Eligiré algunas prendas para esta temporada y también para el invierno. Empezaré por las chaquetas y abrigos. Decidí implementar el método de las tres cajas conservar, donar, vender o tirar. Y me preguntaré si usaré una determinada prenda a menudo o si realmente creo que la usaré al menos un día de esta temporada. También haré algunas combinaciones. Muchas veces vamos a la tienda y si nos gusta una camiseta bonita inmediatamente imaginamos la parte de abajo para usarla. Tengo curiosidad por saber si alguna de ustedes es así. Bueno, yo soy una de esas. Intento limitarme a lo que realmente uso y a lo que me gusta. Si no lo he usado durante el último año tal vez sea hora de dejarlo ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Debo decirles que aproveché este momento para realmente dejar lo que me gusta y más uso. La ayuda de mi hermana en este momento fue crucial. Tener una persona de confianza a mi lado para hacer este cambio en el armario me hizo darme cuenta de que tengo que repensar cada prenda. Juntas seleccionamos las que realmente me representan, las que uso con gusto y que cuentan mi historia. Colaborar con mi hermana hizo que todo fuera más ligero y divertido. Fue increíble ver cuánto espacio gané. Separé muchas ropas que sólo estaba colgada y también tiré la que estaba demasiado usada ahí estropeando. Luego de seleccionar la ropa, organiza tu armario por categorías, camisetas, pantalones, vestidos o por colores. Esto hace que sea más fácil encontrar lo que estás buscando. Eso lo decía en uno de los videos que edito. Me gustaría saber si ya has cambiado tu guardarrobos. ¿Tienes métodos específicos o es algo que te resulta natural y sin esfuerzo? Para mí es uno de los trabajos que suelo dejar siempre para más adelante. Como les dije antes, haré algunas combinaciones que pondré de este lado para tenerlas listas. Tener un sistema de combinaciones reduce la indecisión y la confusión sobre qué ponerme y además me ahorrará tiempo en la lección de rojo. de este lado pondré la ropa que uso para ir a trabajar. Suele ser la que más uso. Mantenerlas juntas hará que prepararme por la mañana sea más rápido y fácil, lo que ahorrará tiempo buscando qué ponerme. Creo que de esta manera podré mantener este espacio organizado y funcional. Esta sección puede contener ropa cómoda para estar en casa, como conjuntos suaves, pijamas ligeros y sudaderas para momentos de relax. Ya casi llegamos al final de este video. Espero haberte hecho al menos compañía y que tal vez hayas encontrado algo de inspiración para tu guardarropa. Recuerda, no se trata solo de organizar la ropa. Se trata de crear un espacio que refleje quiénes somos y cómo nos sentimos. Una de las chicas también dijo esto en uno de los videos que vi antes. Cuéntame en los comentarios cómo afrontas el cambio de armario y cuáles son tus trucos para mantenerlo ordenado. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Me despido de ustedes por hoy y nos vemos en los próximos vlogs de Wendy. ¡Chao! Los electrodomésticos son nuestros mejores aliados en las tareas diarias. Nos ayudan a cocinar, limpiar y organizar nuestra vida. Pero como cualquier héroe, necesitan una dosis de amor y atención para mantenerse al top de su capacidad. ¿Y quién lo hace mejor que el ácido cítrico? Hola chicos, yo soy Wendy y hoy empezaremos por la cocina. La limpieza de los electrodomésticos de la cocina La limpieza de los electrodomésticos de la cocina es fundamental, no solo para garantizar un entorno saludable, sino también para prolongar la vida útil de los electrodomésticos. Los residuos de alimentos y la suciedad pueden acumularse y provocar la proliferación de bacterias, comprometiendo la calidad de tus alimentos y la salud de tu familia. Un mantenimiento regular evita averías y mal funcionamiento, garantizando que los electrodomésticos funcionen de manera eficiente. Se puede utilizar ácido cítrico para limpiar una cafetera eléctrica. Es un agente natural y eficaz para eliminar la cal y las impurezas. Disolvemos una o dos cucharadas de ácido cítrico en un litro de agua caliente. Vertemos la solución en el depósito de la cafetera. Encendemos la cafetera e iniciamos un ciclo de preparación sin cápsula. Después de completar el ciclo con la solución de ácido cítrico, enjuago bien el depósito y lo vuelvo a llenar con agua limpia para ejecutar otro ciclo para eliminar cualquier residuo. Aprovecharé este momento para limpiar las piezas extraíbles, como el portacápsulas con agua tibia y jabón. También puedes probar a limpiar tu cafetera con este producto. Y no te preocupes, no cambia el sabor de nuestro café. Para limpiar el lavavajillas con ácido cítrico, comienza vaciando completamente el aparato. Toma unos 100-150 gramos y viértelos en el fondo del lavavajillas, donde se acumula el agua. Cierra la puerta y ejecuta un ciclo de lavado a alta temperatura sin carga. El ácido cítrico ayudará a eliminar la cal y los residuos de grasa, dejando tu lavavajillas fresco y limpio. Después del ciclo, abre la puerta y seca con un paño, eliminando residuos. Repite esta limpieza cada uno o dos meses para mantener tu lavavajillas en últimas condiciones. Oh si chicos, sé que el tema principal de este video son los electrodomésticos, pero yo también tengo que hacer mi limpieza diaria y así también les hago un poco de compañía. Y también sé que a muchos de ustedes les gusta ver como hago mi cama después de que tomo un poco de aire. Para hacer un dos en uno, barreré y lavaré el suelo de las habitaciones con la lava aspirasuelos. Esta herramienta simplifica enormemente las tareas del hogar, reduciendo el tiempo y esfuerzo necesario para mantener los suelos limpios y brillantes. Después de cada uso es imprescindible. Se puede limpiarlo para asegurar su eficacia y funcionalidad. Se pueden acumular residuos de detergente y bacterias en el interior del aparato, reduciendo su capacidad de succión y lavado. El mantenimiento regular no solo prolonga la vida útil del dispositivo, sino que también garantiza una limpieza óptima del suelo. Como pueden ver, estoy en el baño. Lamentablemente, al no tener un cuarto de lavado, tengo que tener mi lavadora y secadora en este espacio. Y además, necesitan cuidado y mantenimiento regular. Saco el filtro y lo limpio con una aspiradora o con agua corriente para quitar los restos de pelusas si he terminado todos los ciclos de secado. Asegúrate de secar el filtro completamente antes de volver a insertarlo. Limpia también el compartimiento del filtro con un paño húmedo o un cepillo de dientes suaves para eliminar la acumulación de polvo y déjalo secar al aire libre. Limpiar la lavadora con ácido cítrico es un método eficaz y natural para eliminar la cal y los residuos de detergente. Limpie la junta con una mezcla de ácido cítrico diluido en agua caliente y también el filtro. Esto que prepararía en Ladies, aゆ de estos esticos para empezar atras. Limpie la cửa… Limpie la extraña y cerrar verde. y ah y Agrega entre 100 y 200 gramos de ácido cítrico directamente en el tambor. También pondré un poco de ácido cítrico en el compartimiento del detergente. A continuación, configuro un ciclo de lavado a alta temperatura, 90 a 95 grados, sin carga. El ácido cítrico actuará durante todo el ciclo, desinfectando y eliminando los depósitos de cal, dejando la lavadora limpia y fresca. Después del ciclo, es aconsejable realizar un nuevo enjuague para eliminar posibles residuos. Espero que estos sencillos consejos te hayan sido útiles para que tus electrodomésticos sean más fiables y limpios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Me despido de ti por hoy y nos vemos en el próximo Vlogs. De Wendy. Chao. Chao. Chao.